¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal. Por si no me conocen, yo soy Sofie y hago videos de anime. Y el día de hoy vamos a estar reaccionando a algo que no es anime. Pero está relacionado con el anime que es a la participación de Jefferson Tadeo en un programa que se llama La Voz, que es La Voz Perú. A eso vamos a estar reaccionando el día de hoy, ya que si no mal recuerdo, él había participado con openings de anime. Entonces pues ahí vemos qué onda, a ver qué tanto nos sorprendemos con las rolas, con su voz. Así que eso es lo que haremos el día de hoy. También recuerden que si tienen ideas para más videitos, me las pueden dejar aquí abajito en la cajita de comentarios. Y por cierto, vean la bella placa ahí atrás. Pero pues nada, sin más chichara, comencemos. Ahora sí muchachos, sin más chichara, comencemos a ver qué onda. Primero vamos a ver el de ángeles. Fuimos a ver qué tal. ¿Opa? Buen vozarrón, ¿eh? Quiero ver cómo hacen las partes que son como más garraspositas en la voz. Bien. Oigan, me gusta mucho el tono de su voz. Perdón, perdón, perdón. No canto, no canto. Bien, Marco. Opa. A ver. Limpio, ¿eh? Limpio, limpio. Yo aquí como si fuera cantante profesional, ¿no? Pero se escucha bien, ¿eh? Oigan, lo hace muy bien. Mi pregunta es, ¿ganó? Es que no... No vi yo el programa. Entonces, pues... No tengo ni idea. Pero avísenme. O sea, pónganme acá abajito en la cajita de comentarios si ganó. No, porque a mí se me hace que canta muy bien. God. El tri, el lora, el explora. El tri, el lora, el arraíso es lo que a pronto será. A ver. Tu corazón, la magia y el amor. Sonreira. Oigan. Bien, 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 bien. Qué ganas. Yo canto como la poronga, pero qué ganas de estar ahí cantando y viviendo la... No me esperaba tanto en esta última parte porque su voz se escuchaba muy gruesa, ¿saben? Como para llegar a ser muchos agudos, pero... God, 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 God. Todo muy bien, aplausos. Tanta como Alex Lora todo el tiempo parado, God. Ah, es que era su maestro. Oigan, de ahí creo que ya de plano es puro veredicto. Creo que ya no es como canción. Entonces vamos a... Oigan, perdónenme. Ay, creo que me olvidé de decirles. Sé que perdónenme las fachas, la cara, el dibujo en la mano. Se acabó de terminar de hacer un stream por ya saben dónde, por el YouTube morado. Y pues, la cuestión resultó así, por motivos que no voy a explicar. Tal vez lo vean en un video de acá del YouTube, pero pues nada. Por eso es que estoy así toda pintarrejeada por todos lados. Omitiendo eso, vamos con el siguiente videíto de otra canción que canto. Creo que esta es la de Sensei A. Ya sé que lo pronuncio súper mal, pero no sé. Tengo un problema y siempre lo he pronunciado así. Pero pues nada, vamos a ver qué onda. Sí, sí, sí. Definitivamente la siguiente era la del Pegasus Fantasy. Así que... Ah, y esta es creo que la parte de la audición así. Porque si no mal recuerdo la voz, es como que... Sí. Vaya redundancia. Haces tu audición así. No te ve el jurado y recién cuando escuchan tu voz y les gusta, como que voltea. Y si no, no. Así que pues nada, vamos a ver. A ver, potente. Tiene que empezar potente. Es el Pegasus. Mira, el marco ya reconoció la canción. ¡Opa! No es que sí, tiene una muy buena voz. Es que para poder cantar esos openings tienes que tener una muy buena voz potente, pero que también llegue... O sea, manejar un buen registro. ¡No es que sí, tiene una muy buena voz! ¡Suscríbete! ¡Opa! ¡Voltearon todo! ¡Pot! ¡Vamos, vamos! ¡Bienvenidos a la revolución de la organización de ti! ¡Vamos, vamos! ¡Como el corazón! ¡Bien, bien, bien! Me gusta esa... Se termina como garrasposita la voz. No sé si esa palabra exista, pero pues sí. ¡Opa! ¡Bien! Es que les digo, maneja un gran rango vocal. ¡Gos! ¡Bien! ¡Muy, muy, 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 muy bueno! O sea, más que sorprendida con su voz, porque literalmente las personas que suelen tener voces muy gruesas a veces es difícil que hagan agudos, pero él los maneja de una manera fenomenal. Y para cantarse el Pegasus Fantasy, mis respetos, porque con esa rama normalmente a la mitad ya te quedas sin aire. Y yo no soy cantante, evidentemente, pero disfruto mucho escuchar música. Entonces, por eso medio que les digo, pero pues nada, o sea, literalmente muy, 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 muy buenas voces. O sea, sí, no sé qué hará actualmente, porque esto es como de la voz Perú del 2015. Entonces, sepa Dios qué cosa estará haciendo actualmente Jefferson Tadeo. Pero, si es que ha sacado más música o algo así, a mí me encantaría saberlo. Así que déjenmelo acá abajito en la cajita de comentarios. Y pues nada, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden que si les gustó, se pueden suscribir al canal, darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un video nuevo. Y recuerden que también en la cajita de descripción tienen mi YouTube morado, donde siempre estoy haciendo streams por ahí. Y nada, recuerden dejarme ideas de qué otros videitos les gustaría que reaccione aquí abajito. Eso sería todo. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!